GANOS CAZERES GANOS CAZERES A LA LIGA DE ACERES A CONTONIO Hey, sabias que el H suena? El 2011 2000 Es... Con el Cáceres Oh... Come on ¡Como hey! Pettinembros unidos son Cáceres Pettinembros unidos son Cáceres Buenos días a todos, bueno, venimos aquí a presentar de alguna forma la primera pieza del proyecto del próximo año. Quiero agradecer la confianza que nos da el auto, el concesionario de Osirata aquí en Cáceres y a Afonso Pulido, incluso a sus instalaciones para presentar a Nieto Poligas como nuevo, próximo entrenador del Cáceres Baloncesto para la temporada 2018-2019. Y bueno, la verdad es que poco más que comentar, ya conocéis a Nieto francamente bien, ya conocéis la historia que tienen con este club, es historia de club, y bueno, pues llegaron a un acuerdo y ahora estamos en Faena para intentar hacer un equipo competitivo para el próximo año, un equipo del que la gente pueda sentirse orgulloso e intentar hacerlo lo mejor posible. Entonces, sin más dilación, si os parece bien, vamos a dejar a Nieto que os salude, os digo cómo ha ido todo y luego veremos si hay alguna pregunta o lo que sea. Gracias. Buenos días. Gracias, Alfonso. Gracias por recibirnos en tu casa. Y nada, saludaros a mis amigos de la prensa. Nada, pues bueno, estoy muy contento y feliz. Sabéis que para mí supone siempre mucho el entrenar, por el hecho de entrenar, porque creo que sigue siendo mi ilusión y entrenar en Cáceres multiplica ese tipo de expectativas. Y estoy, si cabe, pues con ganas renovadas y con ilusiones renovadas. El hecho no es que haya un proyecto nuevo, pero sí que hay un impulso a medio o largo plazo del club. Y bueno, pues me siento muy orgulloso de poder participar por lo menos en ese arranque de ese nuevo impulso. Acompañado por Sergio, que le deseo la mejor de la suerte, o sea, la mejor suerte para el club. Y estoy con ilusiones renovadas, como siempre. No por el hecho de llevar mucho tiempo entrenando o trabajando, como comentábamos antes. Se pierde la ilusión, yo no lo hago. Entonces, estoy con muchas ganas de empezar, de intentar confeccionar una plantilla lo suficientemente competitiva para que ilusionen a la gente. Y ese es el trabajo que nos queda ahora y a vuestra disposición, como siempre. Para, no solo ahora para las preguntas que me queréis hacer, sino durante el año, para que os sintáis también, pues, o partícipes de un proyecto que no tiene por qué ser, no lo veamos con una visión cortoplacista. Vamos a mirar un poquito más hacia delante y que seáis parte del proyecto como altavoces de lo que vamos a hacer. Bueno, sabes que por los últimos años lo que hemos querido es darle una continuidad a jugadores que hemos creído que son importantes y que nos han ayudado. Creo que eso lo ha hecho bien en general a todos, al club, a la afición, al propio equipo. Evidentemente, no va a ser fácil renovar a la gente que queremos porque durante los últimos años hemos conseguido que la gente que juega aquí se revalorice y que crezca. Con lo cual, el poderlos mantener cada año se hace más complicado, pero es la tarea en la que estamos ahora cerquillos inmersos y lo que estamos trabajando son las primeras fiestas, serán las renovaciones. Bueno, si digo los que quiero contar, voy a dejar fuera con los que no quiero contar. Entonces, te voy a dar muchas pistas, Coque, no te lo voy a decir. No, bueno, ahí soy lo suficientemente listo para saber que la gente que tiene ya unos años aquí y que se quedasen conmigo por cómo han sentido el club, el proyecto y el equipo. Y en eso estamos trabajando. En la medida que podamos vamos a intentarlo, pero claro, no depende solo de nosotros, sino de ellos y del mercado. Bueno, el tema económico lo voy a dejar en manos de Sergio y del presidente, de José Manuel, porque me merece la pena que yo hable de números, ellos hablarán de números, seguro tendráis tiempo para preguntarle. Yo lo que voy a intentar es hacer el mejor equipo posible junto con Sergio, con las posibilidades que tenemos. En eso nos queda trabajo, tenemos tiempo y sobre todo la experiencia de otros años. Creo que es fundamental el trabajo que se haga en verano en ese sentido para el resto de la temporada y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. En cuanto a dinero, por eso no quiero que no se mire ahora quizás como un proyecto cortoclacista, sino que vamos a mirar un poquito más. Vamos a dar un paso firme para poder seguir creciendo y a lo mejor los resultados no necesariamente tienen que darse ahora. Hay que mirar un poco más al lontanante, que es una palabra que particularmente no. Bueno, quiero gente comprometida y muchas veces el compromiso no solo en la edad. He conocido jugadores de treinta y tantos, fue un compromiso. He tenido la suerte en los últimos años de tener gente muy del club y que estando dos o tres años eran muy de club y muy de entrenador. Yo necesito jugadores de entrenador. Y eso es una de las partes que estamos trabajando. Hay jugadores veteranos que por su caché, evidentemente, no vamos a poder acercarnos a ellos y vamos a tener que apostar también por gente que quiera crecer y que quiera ayudar a crecer aquí. ¿Puedes variar el estilo de juego respecto a lo que pasa? Bueno, eso, los estilos de juego lo marcan los jugadores. Yo se lo comentaba creo que a Javi antes de empezar. Si yo fuera Chai Pascual, Pablo o Cerco Bradoli y puedo fichar a toda la gente que quiero, lo hago a un equipo a mi imagen semejante. En el caso de las competiciones FED no necesariamente se hace así. Tengo mi idea de juego. Tenemos una idea de las cosas que queremos cambiar respecto al año pasado para intentar mejorar, no en nombre posiblemente, a lo mejor, pero sí en un cierto estilo de juego. En cosas que el año pasado nos faltaba intentar sumarlas. Pero hasta que no tenga todos los jugadores aquí y entrenemos vamos a poder ver hasta qué punto o qué línea de trabajo al final va a ser la que nos lleve en el trabajo diario. Pero bueno, sí, hemos hablado de dar incluso un poquito más de una mejora física al equipo respecto a otros años. Pero la idea de jugar rápido y de tomar decisiones prontas a mi no se me quita de la cabeza porque es la que quiero hacer. Hablar antes de la conclusión de la que se le va a dar. ¿Cómo se consiguió eso en los años? Y después de que todo lo haría, ¿hay la comunicación de dónde le he entendido? ¿Cómo lo consiguió? Pues una cuestión de trabajo personal. Me siento muy afortunado en trabajar en lo que hago. Estoy en mi casa. Me siento mucho más rodeado de gente querida, de gente que no me quiere. Yo renuncié hace mucho tiempo a que todo el mundo me quisiera. Eso es completamente imposible. Pero es que estoy muy bien. Y de un tiempo a esta parte he aprendido a mirar un poquito hacia adentro y ver lo afortunado que soy. Entonces no puedo sentirme infeliz ni muchísimo menos. Me gustaría transmitir esa idea a mi equipo el año que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!